saludos como están ustedes y hoy nos encontramos en loma de cabrera en la tierra del mayimbe pero también de ney rodríguez el actuar a cada vez de aquí que nos va a recibir como está usted caballero aquí estamos con el actual síndico vino a recibirnos vinimos a visitarlo para ver lo nuevo que va a hacer en su tierra y a conocer su trabajo y termina recibir aquí principalmente me entraron a cabrera donde está la casa de villalona nacional de la casa de fernadito villalona pues nada señora ahora vamos a conocer lo que es loma de cabrera junto a ney rodríguez eso corta y 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 nada aquí seguimos dando la vuelta de lo que es loma de cabrera díganos le estoy enseñando la potencia el municipio de loma de cabrera antes de ir a la traba aquí estamos en el parque principal es el parque huarte es muy elegante y muy bonito empezó a ponerse bonito la gestión pasada y los dos continuados vamos ahora a mostrarles que frente a este parque a tu espalda o a nuestro frente está la casa donde nació fernando villanona el día 7 de mayo vamos para allá vamos a revisar ahora la casa más superando villanona y quienes pueden contar de aquí este señor es es de la casa del mayimbe donde él nació y todo la noche que da fecha y todo bueno aquí dice ahí claro que nació ganó villanona el día 7 de mayo primer embajador musical de loma de cabrera no tiene el año en cual nacido no sé por qué pero esta casa aquí nació ese grío de la novia así que ya tú sabes que ese grío en el mismo corazón de loma de cabrera está frente a frente al parque igual como podemos ver aquí tenemos la una estrella dedicada al mayimbe fernando villanona y la otra la verdad es que estamos pensando en la parte de un cargo de villanona lo cual tenemos también la intención de entrar a este municipio también hacer dos murales uno tanto de Fernando, de un lado Fernando con micrófono y de otro lado Rafael Volcar con un bate, 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 un bate. No pueden tener un último, pusieron, no van a cambiar de alto, y más este sitio que hay ahora aquí, que también la ponen un granador de su parte, esa arena, para que sea algo más espectacular. Gracias por ver el video. 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 y cada gallina siempre no no con el tiempo para que si está en la cifra va dejando lo que no cree que es mejor cuando encantamos un gallo que no nos gusta la mayoría son hijas de un gallo o sea que te elimina lo que no lo que no lo que no está de resultar como como todo gallero de veces aquí la mayoría de gallinas son hijas de un canelo que le compremos un día que se lo compre ayer tengo son también de un gallo me regaló miguelo valle que lo vi pelea de codicia santiago también y me gustó tanto que le fui a preguntar si me lo vendía y lo que hizo fue que me lo regaló entonces para mí miguelo valle es un príncipe y la verdad que me ha dado muy buenos resultados y así pues yo sigo regularmente la 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 el pie de cría mío viene viene de alessi catro mondier miguelo valle lui dominguez y una una raíces también me apropia la cual me han dado un estado y la dejado para ligarla con eso con estos gallos de esos grandes galleros del país tus líneas de dónde salen tus líneas mira yo nosotros le hemos comprado padrote a mondier miguelo valle nos ha regalado gallina le hemos comprado gallina alexi catro y prácticamente hemos hecho una mezcla una mezcla entre mondier luis domínguez alexi catro y miguelo valle prácticamente hay entre esos cuatro galleros de ese acuerdo de ahí nace lo que llama la línea de ney rodríguez y te puedo decir que hasta el día de hoy siento que me ha ido muy bien para decirte que yo le compré un padrote a mondier y de los primeros 17 y ganaron 15 ganaron 15 en tablón y perdió así que un récord yo le di le di 100 mil pesos por eso quedó tuelto cuando no vendía pero me dice que a todo lo vendí quedó tuelto y fui a traer y me lo dio por 100 mil pesos para decirte que para muchos aquí en el campo lo vieron como caro pero después que vieron el resultado que de 17 ganaron 15 en tablón y perdió entonces que que no no salió carnal salió salió muy ser regalados pero también miguelo valle hecho un gallo fuera de serie en condición santiago yo fui donde decirle que si no vendía me dijo que no como regalados y no regaló y dame 7 que los hijos de gallo han peleado fenomenal así y es impuesto con la gallina de alecícate lo de mondier no lo da tan tan grande pero gana son chiquitos y tú eres muy dichosa en la valla este pollito este hijo de mondier en el hogar grande ese pollito tiene tiene esa ventaja que salen chiquito una valla pero lo importante es que ganen a ver tú tienes una razón grandísima y no hace nada así que eso es un canero de mondier que yo te digo allá esa pelea la hizo él con un gallo de miguelo valle y esa pelea se fue a usar que no se haya cual caía luego y creo que lo conseguí como un 10 gallo porque quedó tuve el mono no está vencedor a este pollito de aquí no hay mucho gallo ahora porque con esta pandemia yo lo he estado vendiendo no he estado jugando gallo tú te da cuenta yo nada ya nosotros por la que pues si tenemos esta ciudad que no nos permite no nos permite andar si una persona se interesa en comprar de tus animales cuál sería el contacto de darle para que ellos compren bueno seguramente pueden llamar a mí mismo al 809 un otro par de 9 98 el número mío es muy conocido lo tiene muchísimos amigos lo tienen cuántos vendedores tú tienes tú vende tú solo tú tienes algún vendedor más no realmente yo lo ven y cuando no puedo venir lo mando la traba y el trabero entonces le llegan sus retos o sea que tú eres el único vendedor que el único vendedor es de esos ejemplares de ney rodríguez es el mismo que lo vende este pollito ese pava yo le eché tres veces y me gustó porque ese gallo que todavía no he echado y joder pero éste lo topé me gustó bastante este pollito y un amigo no compró uno para también pero me dice que no lo echaba todavía pero promete muy bien así que no te cuento son los pollitos yo creo que si era el papá son muy muy heridores entonces usted me puede repetir dónde se ve sus líneas todas sus líneas es una liga una mezcla entre mondia y el valle alexis castro y luego medio ahí se ha movido entre esos cuatro años no no tengo que ir a ejemplo de cuál es tu padrote de pila si te puedo decir desde que me ha hecho más famoso un gallo porque lo de mondia para ahora yo estoy encantando pero el gallo más famoso fue un gallo que yo le compré a rudy rudy el de de santiago que tiene un casco blanco y de cara blanco no me acuerdo el apellido de él pero rudy echaba un gallo pinto en en el coliseo de hermano y yo lo vi pelear tres veces en el coliseo de hermano y así daba a ver acierto ese gallo cuando caía la valla la valla entera jugando a él y un día el gallo quedó ciego para la pelea y yo le dije a rudy rudy si le hace el ojo de ese gallo te lo voy a comprar y rudy se sintió todo ofendido cuando yo le dije que no vendió ese gallo pero me sorprendí que entonces a las dos semanas me dijo te voy bajo el que yo soy a mí te voy a vender el gallo y lo voy a traer y me lo vendió no va a decir el precio que no no voy a decir por aquí por él entonces me vendió ese gallo y ese gallo te puedo decir que yo me hice gallo fue después después de ese padrote que me cayó aquí y regularmente ese ejemplar y según él me dijo venía de la línea de miguelo vallo también ese gallo pinto y las raíces y las madres que aquí la gallina yo le pongo a su padrote tanto del mondial como de miguelo vallo y domingo son las hijas de ese gallo y yo te puedo decir que me ha ido bien me ha sentido complacido que tú le recomiendas al público que para que en su inicio que no se desespera que siempre hay mucha que está desesperado me mando a mí muchísimo mensaje entonces yo le pongo a usted lo que sólo me gallero ya que tienen mucho mucho más tiempo que yo que tengo son los años que usted recomendaría a lo que está iniciando ahora que este es un asunto de tiempo porque tú los gallos ya todos los gallos sabemos que tú compras un gallo bueno y una gallina buena y cuando tú le encantas no te dan los resultados que tú esperas y entonces se adquiere también el tiempo ya que nosotros tenemos tenemos gallinas que son ya lo que se llama matrimonio pero una gallina que la pone con con tres gallos y está con uno entonces que hace uno que uno ya con una experiencia ya esa gallina la deja para ese gallo con el que ya con el que ya dio resultados y para eso es decir eso se pierda el tiempo no creo que de una vez lo va a tener resultados entonces yo les recomiendo a esos jóvenes que están iniciando el gallerismo que tengan paciencia y que y que estén ellos mismos porque también otra cosa cuando estás tú mismo al 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 mando de tu traba tú descubres muchas cosas que por ejemplo si la gallina ya dio con un gallo puede a ese que no debe inventar con eso la otra dejársela es y eso ya matrimonio yo tengo aquí un libro donde cada padrote tiene su mujer y ahí tú como ellos tienen sus tiempos la gallina para captar está está son de tal gallo ya esta vez lo sabe de que va la busca y de la placa y va el libro ya sabe a qué gallo de ponerse porque con ese gallo con ese gallo aquella da un resultado pues nada para precios de animales repite de tu número de teléfono que eres el único vendedor de esta traba en el número otra vez el número mío es 809 cuba otro par de 998 pues nada estamos aquí para la potencia gallo y el mundo usted especial a gente de perú panamá puerto rico méxico paraguay y todos los demás y el mundo entero si ustedes saben esta fue una entrevista especialmente para la traba a la potencia gallo y su página muchas gracias señores por decir en su trabajo antes que termina entrevista y quiero mandar un saludo a un par de príncipes que tengo son son barrios va a decir un poco la de la mayoría mera un saludo especial para mi amigo mondi es alexis castro el legal de mao amigo también incondicional ariel reptón santo domingo la grúa de esperanza josé manuel álvarez también gallo ya reconocido por todo tengo mucho no veo a miguelo vallana valla me encanta mi nombre un besito bravo eso si son muchos amigos si alguno se me queda le pedimos disculpas pero la verdad que desde aquí le mandamos un saludo a todos los galleros del país especialmente a los santiagueros además de que como santiago santiago es respetado en santiago la de la mata de los galleros bueno y el que pasa por seco dice santiago y sale vivo yo creo que merece un aplauso bien tú ha sido muy ganado y te felicito muchas gracias por decir en sus trabas esto fue todo para la potencia gallo